PIP, 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 PIP 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 Terminé fornicándome a mi tristeza Me embriague con mucha cerveza Si repacto es cuanto tal cierta se dispararon con un arma apuntándome la cabeza Es la suerte o la muerte que no me besa Los ojos de mi amada mirando con extrañeza Escribo en la madrugada mi crudeza Se muerde los labios, se lastima mi vampireza Cómo probar la carne de princesa O dejarme de lamentar en pesadillas que no cesan Los que me escuchan hace tiempo que no rezan Con el tiempo los pecados que cargamos ya no pesan Ya está escrito el maldito rito Con el propósito de que yo vuelva a nacer Es inaudito cuanto me excito Cuando permito que el mal explore mi ser Casi lo irrito por hábito incito Aumentar el palpito al bello amanecer Es mi sequito un parásito Bendito que invito al recorrido con Lucifer Un día fuera de la Matrix Yo vi a un ser celestial Con piel de reptil Y me repito que no estamos solos Aunque me siento solo escribiendo en la oscuridad Me juzgan como loco Solo me drogo poco para conectarme con esa otra realidad Y la vi un día que casi muero Pero no me permití llegar a la luz Me recuerdo con los ojos abiertos Descendiendo lento dentro de mi ataúd Ya no hay doctrina existente Que me haga someterme para infrarme ante la cruz Solo mis miedos, el dolor y el ego arrullando a mi muñeco de vudú Cada píldora que me dolía Que me tomaba, que me dormía Yo no sabía de tu mirada y mi sangre fría La condena que dictaba mi profecía Su indiferencia y su melodía Soy sobreviviente al holocausto de su poesía Esa madrugada del frío inexistente Ante la ausencia de calor de su mirada Danzaban las hadas, jugaba la guija valiente en la noche Mientras la besaba Ya no estaba mi alma En el nido de serpientes donde la perdí Mi sed se saciaba Del río de la muerte donde la conocí Pensamos pero no actuamos En las pesadillas justo antes de ir a dormir Mira donde terminamos En medio del vacío cuántico antes de existir Leyendo el libro de Nock Impaciente miro al reloj La bóveda celeste yo Mis desvelos y mi obsesión Y ya no puedo dejar de pensar En lo que el demonio me dijo de mí Me dijo de ti Dejar de sufrir Empezar a dormir Y drogarme hasta el final